El carnaval, el carnaval es una obra maestra y material de cultura declarado por la UNED. Tenemos también las danzas de la marimba y las danzas del pacífico, es otro de nuestros patrimonios. Tenemos también en Capañán, en la Red Vida Alandina, que son los caminos rencaicos e incaicos, que son del Imperio Inca y que en Colombia llegaron a su panarina. Tenemos vestigios en un puerro iniciales, en UNED. Y tenemos también el barniz de paz, que es una técnica que van a recogir en hojas de las redes de los árboles de Mopa Mopa. Y la hacía bien formar esto. Y tenemos también el santuario de la Vigencia. Ah, es lo más lindo. Miren, es que me parece lo más lindo. Este es uno de los fotógrafos más importantes del año. ¡Qué belleza! Muchas gracias. Mira que para tomar un fotógrafo que se quedó en el hidro protector, y que funcionan las coronas originales. ¡Qué belleza! ¿Qué tal? ¿Cuántos cinco minutos? Bueno, muy feliz de estar en el mejor de todos los stands. Una maravillosa feria que ha hecho Anato, donde Colombia ha sacado la cara, mostrando todas las bellezas que tiene este departamento. Uno de nuestros departamentos más importantes para nuestra economía, para el comercio, y por supuesto para el turismo. Estamos impulsando el aeropuerto de Viales. Estamos trabajando por fortalecer todos los lugares tan hermosos, como la Laguna de la Cocha, como la Virgen, el Santuario de las Lagas. Es un departamento, como toda Colombia, hermoso por su biodiversidad, por todas las personas y la calidad de los colombianos en nuestro turismo. Así que, muy contento de estar en este stand. Estamos muy contentos por haber ganado el primer lugar del stand regional 2023 de Anato. La gobernación de Nariño vino con la propuesta Nariño Sierra de Patrimonios, porque Nariño es el departamento con mayor cantidad de patrimonios declarados por la UNED. El carnaval, que estamos haciendo alusión a todo nuestro stand, pero también tenemos las danzas de Timaripa del Pacífico. También tenemos el barniz de pasto, también una técnica muy reconocida y muy ancestral que queremos posar a nuestras futuras generaciones. Y tenemos también el Capañán, la red vialandina, que es una red de caminos preincaicos y incaicos del Imperio Inca y que en Colombia llega hasta el departamento de Nariño. También tenemos otras declaratorias de patrimonio nacional, el conocido Santuario de la Virgen de las Lagas, que fue reconocido por The Telegraph, el diario de Londres, como uno de los 10 actuarios más hermosos del mundo. Y también tenemos las venidas ancestrales del Pacífico, que también representa una riqueza cultural y gastronómica de nuestro departamento y que ahora ha venido con mucha fuerza aquí en Colombia. Entonces, esa es nuestra riqueza cultural, pero también tenemos mucha aplicación natural, como podemos hacer avistamiento de aves, ya que Nariño es un poco uno de los primeros lugares en cuanto a diversidad de aves, teniendo en cuenta que Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo. Además de eso, tenemos el departamento con mayor cantidad de volcanes, y por eso esto permite realizar senderismo, tenemos variedad de culturas, variedad de razas, como la indígena, la protección de campesinos, los piscos, tenemos diversidad en gastronomía, diversidad en cultura. Y bueno, todo esto la verdad nos da una riqueza muy grande para que ustedes nos vengan a conocer, que por eso nos invitamos, vengan a conocer también la felicidad, los gente del departamento de Nariño, entonces los invitamos para que nos visiten y les vayan muy bien en nuestro departamento. Hola amigos de Canal F, soy Lise Suárez, fundadora y gerente general de NAF Travel. Estamos aquí en la Virgen Turística de Anato, en Bogotá. NAF Travel es una empresa B certificada de turismo responsable, sostenible, creamos viajes ecoamigables y con propósitos en Perú, en diferentes comunidades campesinas e indígenas. Y recuerda que comprar con NAF Travel, el 10% está destinado a proyectos socioambientales dirigidos por nuestra ONG, la red de comunitario NAF Latinoamérica. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como NAF Travel, y recuerden que comprar con NAF Travel es un viaje ecoamigable y con propósitos. Gracias.